Bueno, está claro que se trata de un abuso de autoridad, aunque podría haber sido peor. En vez de para Tejero, podrían haber cocinado para Chicote. En fin, tal vez os sorprenda la impunidad y el descaro con que se celebró este homenaje. No es nada nuevo. No es así, Dani Mateo. Sí, así es. Luego hablaremos con alguien que atendió a uno de los golpistas del 23F en una cárcel militar y nos contará lo mal que lo pasó. Pero ahora nos vamos a centrar en Tejero. Es verdad, puede ser que el 23F no fuera el mejor día de su vida, pero el 24F sí que lo fue. ¿Por qué? Porque en la cárcel comenzaron sus 16 mejores años. ¿Cómo es la vida de un golpista en prisión? Aquí comienza... ¡Prison Brunch! Bien, la primera prisión militar a la que enviaron a Tejero fue el Castillo de la Palma, en Mugardos, al sur de la ría de Ferrol, donde disfrutó de una estancia de dos años. Y digo disfrutó porque atentos a la descripción de su habitación. La única particularidad de la celda de Tejero eran sus incomparables vistas al mar. Desde su ventana podía contemplar como en casi en ningún lugar la entrada de la ría y el habitual trasiego de buques por las aguas de Ferrol. Así es la vida. Das un golpe de estado y te toca un piso en primera línea de playa. Aunque no es oro todo lo que reluce. En cualquier anuncio de piso en alquiler, incomparables vistas al mar, quiere decir, en el salón hay un almanaque de Benidormo 84. Pero atentos porque no solo tenía buenas vistas. Así fue la vida de Tejero en esta prisión. Tejero tenía libertad para moverse por gran parte de la fortaleza y disponía de una sala que utilizaba para recibir a las numerosas visitas que se acercaban para infundirle ánimos. Esta estancia tenía unos butacones con una mesa en la que se solía servir un café y donde el teniente coronel departía con los visitantes. Uno de los soldados de la prisión era de Mugardos y nos contaba que le mandaban tal cantidad de marisco y carne que no podía comerlo todo y lo que le sobraba se lo regalaba a la tropa. Para que luego digan que la crisis no ha afectado a los ricos. Lo más cerca que ha estado Bárcena del marisco es cuando en Soto del Real ponen Bope Esponja. Lamentablemente esto solo duró dos años. Del año 1983 a 1991, Tejero vivió en otro castillo, el de San Farranda Figueras, en Girona. Pensaréis, ¿se le acabó la buena vida? Pues no, hasta el defensor del pueblo en el año 90 denunció que además de su habitación individual, tenía a su disposición un estudio de pintura y una sala para proyectar películas de vídeo. La prisión además disponía de un amplio jardín, así como salas de visitas de televisión, biblioteca, enfermería, capilla y gimnasio. Sí, sé lo que estáis pensando y lo que os estáis preguntando. ¿A Tejero lo mandaron a una cárcel o a un parador nacional? Pues no lo sé, porque no acaban ahí las comodidades. El director del centro, el coronel Manuel Ortega Guillén, le invitó a una comida, concretamente a un suquet de peix, razón por la cual fue destituido. Como veis, el del hijo no es el primer despido. Invitar a Tejero a una comida debería ser considerado ya deporte de riesgo. Con este hombre habría que hacer lo mismo que se hace con los patos en los parques, ponerle cerca un letrero que diga, por favor, no dar de comer. Los últimos años de cárcel, del 91 al 96, cuando se le concede la libertad condicional, Tejero estuvo en la prisión de Alcalá de Henares. Y como podéis suponer ya, pues tampoco pasó penurias. La zona de reclusión de los suboficiales y los oficiales consistía en un par de chalecitos rodeados por una valla de apenas medio metro que daba un descampado. Y casi podría haberse fugado si hubiera querido. Exacto, podría haberse fugado si hubiera querido, pero ¿a qué persona en su sano juicio se le hubiera ocurrido fugarse viviendo así? En fin, que el exgolpista fue condenado a 30 años, pero solo cumplió 16. Y una cosa está clara, cuando Tejero recuerda sus 16 años de cárcel, piensa lo mismo que tú cuando recuerdas tus 16 años de edad. ¿Quién los pillara? Muchas gracias, Dani Mateo. Me has convencido.